La banda británica Queen, acompañada por el vocalista estadounidense Adam Lambert en el lugar de Freddie Mercury, abrió la 91. Edición de los Oscar con una poderosa actuación en directo. Por primera vez en 30 años, los Oscar no tienen presentador, tras la renuncia de Kevin Hart, por lo que la Academia de encargó a Queen que hiciera los honores de comenzar la gala más importante del cine. Tiene fragmentos de canciones como We Will Rock You o We Are The Champions. Así se vive la gala de los premios Oscar en su edición 91. No, bienvenidos a los Oscar, gritó Lambert. Muchas de las figuras del cine invitadas a los Oscar se levantaron hoy con la actuación de Queen, como el español Javier Bardem. Al que se vio disfrutando mucho del grupo. Queen, que sigue contando con millones de fans en todo el mundo. Ha sido protagonista también en el cine en el último año gracias a Bohemian Rap 2 y el exitoso filme biográfico sobre Freddie Mercury, que ha recaudado 860 millones de dólares en todo el mundo y que hoy cuenta con 5 nominaciones. En los Oscar, en la actualidad, Queen está formado por el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor. Freddie Mercury, el emblemático cantante y líder de Queen, falleció en 1991, mientras que el bajista John Deacon se retiró de la música en los años 90. Las películas Roma, del mexicano Alfonso Cuarón y The Favourite, del griego Yorgos Lanzimos, parten. Como aspirantes destacadas en los Oscar con 10 candidaturas cada una.